Y ahora sí, ese aplauso duradero para esta agrupación con ustedes. Continuamos con más de Amaranta. Y nos vamos al norte de nuestro Perú. Vamos a Ancash. Y bailamos. Porque el Perú es grande y su folclor también. Desde lejos te estoy viendo, todo lo que vas haciendo. No quiero decirte nada, porque pienso retirarte. Desde lejos te estoy viendo, todo lo que vas haciendo. No quiero decirte nada, porque pienso retirarte. No quiero decirte nada, porque pienso retirarte. Y donde están mis amigos, Saulo y Marcelino Reyes. Tu amorcito se parece a la palda cuando crece. Rata en rata brillando, con mi luna permanece. Tú serás la verde linda, que en el campo verde crece. Yo seré tu gran peligro, que en tus labios me desagro. Loca me tuviste un día por tu amor, ahora no quiero tu cariño, ni por favor. Ay, Chabelita, 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 que buena moza la Cholita. Quisiera vivir con ella, le enseñaría mi cariño. Ay, Chabelita, Chabelita, que buena moza la Cholita. Quisiera vivir con ella, le enseñaría mi cariño. Loca me tiene es flor de campanilla, dos canciones juntas. Del desaparecido ya, Emilio Ríos, gran compositor y mandolinista.